Vamos a cantar la siguiente canción que se llama Loja, así que esperamos que se nos unan con los coros Por supuesto, son bien cantantes que los quiero de bailar y cantando Loja, así que esperamos que se nos unan con los coros Loja, así que esperamos que se nos unan con los coros Loja, así que esperamos que se nos unan con los coros Loja, así que esperamos que se nos unan con los coros Loja, así que esperamos que se nos unan con los coros Loja, así que esperamos que se nos unan con los coros